Nosotros estamos pidiéndole a todos los habitantes del Quetzaltenango o los visitantes que vienen por acá a que traten de no circular después de las 3, 4 de la tarde que es cuando generalmente nosotros tenemos las lluvias. Los puntos donde más precaución debemos tener es el tramo carretero comprendido entre Nahualá y la pistola que le llamamos nosotros en el área de Alaska. También debemos tener un poco de cuidado en el kilómetro 217 bajando aquí digamos para Mazatenango vía San Felipe, Santa María que también tenemos posibles deslaves. También en el tramo de Almolonga donde a veces se obstruye la carretera y del lado de Colomba también tenemos deslaves. Entonces sería muy prudente tener precaución para no transitar después de las 4 de la tarde. Aparte de la lluvia hay sectores donde hay neblina y la maquinaria es muy difícil de movilizar en esas horas. Autoridades gubernamentales cuentan con estrategias de reacción ante cualquier eventualidad. Nosotros ya tenemos una estrategia de respuesta por decirlo así a nivel de covial y a nivel de caminos. O sea la maquinaria está presta pero ya por experiencia podemos decir que en determinado momento también si la inclemencia del tiempo es muy fuerte pues se exceden las capacidades que tenemos nosotros. De ahí pedirle a la población que sea prudente en su transporte durante ciertos tramos de carretera y en ciertos horarios.